Los sonidos del español M M Con M se escribe Mico, Mono Mico, Mono Con M se escribe Mano Mano Con M se escribe Mujer, Mujer Con M se escribe Mamá, Mamá Con M se escribe Mar, Mar Con M se escribe Moras, Moras Con M se escribe Mapa, Mapa Má Má Mé Mé Mí Mí Mó Mó Mú Má Má Mó Mó Má Mím Mómia Mómia Mujer 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 Mujeres Mujeres M, M, Mapa, Mapa, Manzana, Manzana, Mariposa, Mariposa, Manguera, Manguera, Miércoles, Miércoles, Mamá, Mamá, Manos, Manos, Maletín, Maletín, Mago, Mago, Mapache, Mapache, Marioneta, Marioneta, Mono, Mico, Mono, Mico, Mujer, Mujer, Mesa, Mesa, Motocicleta, Motocicleta, Montaña, Montaña, Mayo, Mayo, Muñeca, Muñeca, M, Médico, Médico, Música, Música, Morado, Morado, Máscara, Máscara, Madre, 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 Mala, Malo, Mano, Mamá, Mayo, Meta, Melón, Medio, Medir, Mejor, Mico, Mimo, Mima, Mira, Misa, Mono, Mora, Moro, Moto, Mojar, Mudo, Mudo, Música, Mutuo, Muela, Musgo, Mal, Mar, Más, Masa, Masa, Mago, Mes, Metal, Melisa, Mesa, Medalla, Mía, Mil, Mío, Mudo, Mis, Mis, Misael, Molar, Modo, Modo, Moda, Mo, Mo, Mole, Muy, Musa, Muro, Mudo, Mulo, Mula. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.